Yo no me fío de los hombres que no tienen ideales. Tampoco te fíes de los que sí los tienen. Fin de semana sangriento en Barcelona. Señores, el tren de la MZA transportaba armas del ejército. El gobernador me ha exigido la detención inmediata de los autores del robo. Si no somos capaces de recuperar las armas en 72 horas, toda la ciudad se va a convertir en polvorín. ¿Tú qué encojones eres? Aníbal Uriarte, de la Brigada de Información de Madrid. Pido que me manden 20 hombres y me mandan uno. Así va este puño del país. Esta fábrica no puede funcionar sin nosotros. ¡Pregúntale a esta gente si quiere seguir muriendo! ¡Igualdad de derechos e igualdad de salarios! ¡Igualdad! Sé que no eres trigo limpio. Yo podría ayudar a tu padre. ¿Por qué iba a ayudar un policía a un anarquista? ¿Dónde están las armas? Las pistolas no van a traer la revolución. Si yo caigo, usted caerá conmigo. Por aquí pasan políticos, militares, criminales, policías. Yo lo sé todo de todo el mundo. Si actuamos con decisión, todavía es posible controlar la situación. Deberías unirte a nosotros. Nosotros tenemos armas y vamos a actuar. Se habla de más de mil muertos, don Bernardo. Ustedes, los de la prensa, siempre tan catastrofistas. ¡Vamos a guardar! Ya es tarde para las palabras. ¡Somos policías! ¡Toma dones de tres al cuarto! Va a morir mucha gente inocente. Yo no me fío de los hombres que no tienen ideales. Tampoco te fíes de los que sí los tienen. Espero que cuando se acabe todo esto, me digas quién eres.